Cephyro es una mega empresa que fabrica e instala mega ventiladores ideales para grandes superficies como por ejemplo astilleros, guarderías o cualquier industria con muy grandes dimensiones. En esta nota te contamos de qué se trata. Cephyro es la primera empresa en Argentina de mega ventilación. Estamos hablando de ventiladores de hasta 7 metros 30 de diámetro como ventiladores de techo y ahora estamos sacando un nuevo producto que es como si fuera un turbo ventilador de piso, un turbo portable con ruedas que tiene 2 metros de diámetro y 2 metros 30 de altura. Podemos abarcar muchas superficies de 670 metros cuadrados aproximadamente hasta 1500 metros cuadrados. Se recomienda para todo lo que sea lugares industriales donde necesitemos una circulación constante de aire. Eso nos va a permitir tener un recorrido de aire en casi toda la superficie y de esa forma intercambiando temperatura con el piso podemos estar bajando la propia temperatura del aire. Estos equipos trabajan a muy bajas vueltas y con muy baja potencia. Estamos hablando de los dos primeros de la línea que es 3 metros 60 y 4 metros 90 con 1.5 HP y 6 metros 10 y 7 metros 30 con 2 HP. Desde muy fácil operación viene su tablero donde dentro viene un variador de frecuencia. Tanto el variador de frecuencia como el motor reductor se fabrican en Argentina. Se abre la tapa para variar la frecuencia y después tiene únicamente una parada, lo que llamamos parada de emergencia y una luz que dice que el tablero está energizado. No hay otra cosa para tocar, el tablero se cierra y lo habilita la persona que esté indicada para tal fin. Las palas tienen un perfil aerodinámico, generan sustentación y a su vez trabajan con una presión positiva de aire debajo de las palas, lo que hace que ese recorrido sea importante en lo que es la superficie del aire. Nosotros desarrollamos un programa, un programa de implantación. Entonces, en función del rendimiento del ventilador, de la altura del ventilador y la superficie que vamos a cubrir, nosotros hacemos una implantación sobre el plano del lugar y ahí nos damos cuenta qué cantidad de equipos necesitamos, cuál es la posición de los equipos para que cubran todos los lugares, a qué porcentaje van a trabajar los equipos. A ver, en ambientes medianamente cerrados siempre vamos a tener el aire quieto y nosotros mientras los estemos recirculando, nosotros lo que estamos haciendo es secando el ambiente. Tengamos presente que nos están informándonos que en ambientes húmedos este tipo de virus se queda y se puede desarrollar. Si nosotros tenemos algo del cual podemos estar secando por una ventilación constante, creo que podemos estar bajando, minimizando la posible contaminación.